La red social Facebook ha reconocido la existencia de un error que ha afectado a un total de 800.000 usuarios de su plataforma entre los meses de mayo y junio y que permitía a usuarios bloqueados visualizar contenidos a los que no deberían haber podido acceder. Facebook ha comenzado a notificar a los 800.000 usuarios de la red social afectados por este fallo, que ha estado activo entre el 29 de mayo y el 5 de junio, como ha anunciado la compañía a través de un comunicado oficial. El error temporal en el funcionamiento de Facebook permitía a usuarios bloqueados ver los contenidos publicados por las cuentas que le habían bloqueado el acceso. Facebook ha explicado que se extendía a las publicaciones compartidas con amigos de amigos, pero no con el círculo directo de amigos. Al bloquear una cuenta en Facebook, esta deja de aparecer en la lista de amigos. El problema de la plataforma no ha hecho que ningún usuario bloqueado volviese a formar parte de la lista de amigos de la persona que lo bloqueó, según la compañía estadounidense.